King Records King Records Mujeriego, me gusta vacilar, mujeriego, yo te saco a bailar, mujeriego, la vecina está buena, mujeriego, yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me grita el mujeriego Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo, me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios, y en enero de vacaciones pa' la tierra del peñal Mujeriego, me gusta vacilar, mujeriego, yo te saco a bailar, mujeriego, la vecina está buena, mujeriego, yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, eso, esa sardina está como buena Esta la hicimos pa' que bailen las niñas, la señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime eso, de Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto Que chimba eso, ja, ja, regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Song Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita care tierna Si veo ron, la flaquita care Barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar Aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra Y su novio no me vio Le doy este peluche De traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones Tiene pa' la piedra del peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, son Esta sardina está como buena Esta la hicimos pa' que bailen las niñas La señora Los manes Y las tías Todo el mundo Dime eso De Ryan Castro King Castro El cantante del gueto Que chimba son De regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas Y las tías Capital Music King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Sock Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay